El acuerdo de paz con las FARC ha permitido que diferentes personas puedan mostrar lo mejor del cambio y el tránsito a la vida civil. Es el caso de estas cinco excombatientes quienes por medio de un cortometraje cuentan las vivencias y sucesos durante su duro pasado por este grupo armado. Los hombres también hacían de comer, ranchaban también, que también le ayudaban a empacar el equipo a la mujer, que también le ayudaban a alabar a la mujer. O sea, que todo era por igual. Yo decía, esto sí es lo que yo quería ver. Para nosotras era importante hacer este ejercicio de memoria para desmitificar mucho de lo que se dice sobre las mujeres de las FARC y para apostarle también a la paz, pero desde nuestras propias voces. Que no se contara desde afuera, desde el desconocimiento, sino un ejercicio que nosotras mismas queríamos hacer. Repito, en esa intención también de aportarle a la verdad a este país que se construye de fragmentos de memoria. Este proyecto tiene el apoyo de diferentes organizaciones que le apuestan a la paz y la reconciliación como voces en movimiento. Ponemos las otras miradas que tiene la sociedad colombiana. Por eso, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, pues estamos presentando dentro de ocho días, el 15 de marzo, el documental Nunca Invisibles Mujeres Farianas, Adiós a la Guerra. El lanzamiento oficial de este cortometraje será en el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en el barrio Minuto de Dios, el próximo 15 de marzo y tendrá entrada libre. ¡Suscríbete al canal!